Y la mejor actriz protagónica en cine es... Roxana Campos. Un honor, un placer, se siente calientito el corazón de recibir esto de todos ustedes. Yo agradezco mucho a Chile Actores y a ti, Esperanza, por todo el trabajo enorme que hacen. Por socorrer a todos los actores, por ayudarlos, por estar siempre allí presentes. Y por supuesto que voy a agradecer así a mi superdirector, Ignacio Juricich, Merillán. Extravagante, como a mí me gusta la gente. Un gran director, me dirigió exhaustivamente con un equipo de jóvenes talentosos, trabajadores, proactivos, muy contenta y te deseo grandes éxitos, de verdad. Y es verdad que los actores hemos estado viviendo un tiempo fuerte, pero el arte ha sido fundamental para estos años. Hemos estado en las casas de la gente, la gente ha podido ir a los museos, ver el ballet, ver el teatro. Hoy día le pedimos a la gente que vuelva a apoyar a los gremios, que vaya al museo, que vaya al teatro, que salga de su casa. Ya es tiempo de que se llenen las salas. Y por supuesto, en medio de este amor y que siento de parte de ustedes, ¿no? Porque a mi edad se siente como un reconocimiento más allá. Este premio también es para mi madre, que está en mi casa viéndose. Y para todas las mujeres, para todas las mujeres pueblerinas, decirles que sigan soñando y que el día menos pensado llega un premio. Muchas gracias. Muchas felicidades.